Cuando estoy estresada, lo mejor es bajar a la piscina, tomar el sol, a relajarme y pasar un buen momento. Yo voy a llamar a la policía. Hola. Oye, no seas malita, se me olvidó el bronceador. ¿Me prestas tantito? Claro, claro. ¿Sí? No, pues sí, mucho gusto. Y también quieres un helado. Oye, ¿qué estás estudiando, eh? Perdón por... Este... No, lo que pasa es que soy actriz, entonces estoy preparando una escena para una audición. ¿Eres actriz? Sí. ¿Tú eres mexicana? Sí. Yo soy Gaby Ramírez, mucho gusto. Ah, yo Victoria del Rosal. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, mucho gusto. Por fin, una mujer joven y bella como yo. Ya se me estaba pegando el proceso de momificación con las otras viejas. ¿Soltera o casada con hijos? Soltera por el momento, en pro de... ¿Así? De hacer el upgrade. No, bueno. O sea, ¿tienes novio o qué? No, no, no. ¿No? No, pero por eso digo, ¿no? En pro de buscar a ver quién se deja. Qué rico que la vida fuera así. El poder estar relajada y disfrutar de un momento como este. Oye, pues mucho gusto, Gaby. Qué felicidad. Digo, no es bueno vino, pero salud. Aquí es en donde me hago de todo. La suya, los tratamientos faciales, el cabello. Son increíbles. Me llevo padrísimo. Pásale. Oye, qué buena onda. Está súper bonito el lugar. Qué rico pasar un día de amigas en el salón de belleza. Beauty girls. Todos son súper lindos. Sí, súper cool, buena onda, alivianados. Esto es lo que necesito yo, empaparme de la buena onda, porque yo soy así, toda divertida, positiva, arriba, todo buena onda. Y te estaba contando hace rato, de este grupito, ¿no? Que conocí estas señoras, porque casi todas son mayores. Pero bueno, es como que lo que se me presentó primero cuando llegué aquí, ¿no? Me invitaron a una reunión en casa de una amiga de Estela, se llama una de ellas. En casa de una amiga de Estela. Y de pronto, ahí estaba Rosy Rivera, no sé si sabes quién es. La que es hermana de Jenny Rivera, de la cantante. Ah, sí, 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 la conozco perfecto. Bueno, yo tuve ahí un altercado, pero la verdad es que dice un dicho que León no es como lo pinta, porque ella es así como súper cute y súper nice en frente de la cámara. Y realmente no lo es así, ¿no? Amiga. Oye, amiguita, acá estoy. En el baño, vente. Ah, uy, ¿quién pidió? Pues yo, así está. Ay, sí, mira quién lo dice. Pero yo también tengo lo mío, amiga. ¿Cómo estás? Feliz, ¿te gusta esto para mañana? Me encanta. Ya te... Me gusta. No me puedes fallar, amiguita. Vas a venir conmigo, amiga. Qué gorda, me vas a matar. Pero es que tengo una sesión de fotos y no la puedo cancelar. Es trabajo, gorda. Andrea, no me puedes dejar ir sola con estas locas. Tú no sabes lo que estás haciendo. Estás cometiendo un crimen. Pero aprovecha. A lo mejor esto te ayuda para hacer las paces. Puede ser. ¿Por qué no? No pases ni que nada. No sabes de lo que estás hablando. Bueno, pues te deseo muchísima suerte, ¿no? Ay, amiguita. Que te vaya muy bien, que yo estén ligada. Oye, por cierto, préstame ahí tu tenaza para hacerme unos chinos, por favor, ya que estoy conectada. Cuidado te quemas, ¿eh? Cuidado te quemas, que puede que te caigas. ¿Se hace buenos chinos o no? No, hombre, pues buenísimos. Me los acabo de hacer, no se ve. ¿Y te duran para mañana, esta mañana? Sí, claro. Ayúdame a guardar estas cositas para que me quede todo, todo listo en la maleta. Ay, este estilo de baño me encanta también. Tú sabes que yo se va a mantener los trajes de baño. ¿Y baño en miel? Ay, este es doble. Es reversible, sí, es reversible. Ah, mira. Lo puedes usar del lado verde. Imagínate, te traigo y entonces sí mueren las doñas. Sí, no, pobrecita, se mueren de un infarto. ¿Tú quieres eso, amiga? No, pobre. Eso, qué mala que no vienes. Next time. No, pobrecita, se mueren de un infarto. 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 CC por Antarctica Films Argentina